La refradera y dice al vino yo no lo vino cuando lo voy a tomar se me hace agua a la boca y no me gusta mezclar se va la primera gracias compadre Tengo un vino de tres botas y otro de un bujo y meleja Tengo un vino de tres botas y otro de un bujo y meleja que acentan vuelta a la cruz en su viento a la cabeza que acentan vuelta a la cruz en su viento a la cabeza buen vino hace buena sangre me dijo una viñadora yo tomo pa' ahogar las penas mis penas son nadadoras yo tomo pa' ahogar las penas mis penas son nadadoras cantame en rechazada en la correda con tu río me lo haré pelo de ese ánimo tu voz sin tu espera dentro de los viñateros la canción de los buclares de los gusanos viñateros segunda gracias gracias al sonido ¿qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? ¿qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? dicen que es para la cuaguar y las mujeres con susto dicen que es para la cuaguar y las mujeres con susto la amistad es vino nuevo será vivo es vino viejo para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo hay que aguardar algún tiempo cantando en rechazada conchera de pudi de lo adentro de esta moza viñera y pueblera dentro de los veos viñateros la canción de los buclares de los llanos viñateros